Son luz, son vida, amor, amigas Son la fuente divina que Dios creó Para darnos la luz del sol Son tiernas, son bellas, masofranes, luna llena El complemento perfecto de la creación Porque no cuidarlas como una flor No a la violencia, a las mujeres No corten sus alas, dejen que mueran Por uno como ella estamos hoy aquí